La Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de la Amargura, comienza su profesional en la tarde del Lunes Santo, de la Parroquia del Santo Cristo. Esta hermandad se fundó el 11 de mayo de 1939. Junto con el Eceomo y por el dorado de sus pasos, hizo que al Lunes Santo Isleño se le denominase Lunes de Oro. Actualmente, su nuevo paso aún no se encuentra totalmente terminado, esperándose una verdadera obra de arte cuando lo esté. Debido a sus grandes dimensiones, requiere una extraordinaria labor, tanto para salir como entrar del templo. Ese trabajo es cumplido perfectamente por sus cargadores, haciendo la operación de rodillas. Es impresionante ver desfilar la cofradía, sus secciones formando una hermosa línea de cirios que alumbran el paso al fondo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.